Noticieros Teleúntale Nacionales Ayer se presentó la encuesta de cohesión social para prevenir la violencia y la delincuencia. Permitirá conocer las causas de la violencia. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó que permitirá acelerar esfuerzos y enfocar recursos para la prevención de ilícitos. Durante los operativos por las vacaciones de verano, en Guerrero, la Policía Federal detuvo a cuatro personas implicadas en el robo de más de 100 mil pesos. Por su parte, en Sinaloa, agentes federales decomisaron un tractocamión con más de 7 toneladas de marihuana. El secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que las políticas públicas aplicadas por el gobierno federal funcionan. Destacó que el poder adquisitivo del país se recupera, pues el ingreso de los trabajadores creció 3.2%. La piratería y la informalidad generan pérdidas por 59 mil millones de pesos anuales a las industrias creativas en México. Manuel Molano Ruiz, director adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad, advirtió que hacen falta reformas legales y mayores sanciones. Hoy, se identificaron posibles partes de un misil de fabricación rusa donde cayó la aeronave MH-17 de Malaysia Airlines en julio de 2014. Kiev y otros países occidentales acusaron a los rebeldes prorrusos de haber derribado el avión. Google publicó un doodle al fallecido cantautor argentino Gustavo Cerati, que hoy cumpliría 56 años de edad. En una imagen animada, en color celeste, se aprecia la figura del exlíder de Soda Estéreo con semblante sonriente tocando la guitarra. Con la frase, gracias totales, que él mismo convirtiera en un emblema, pronunciado al final del último concierto en Buenos Aires el 20 de septiembre de 1997. En marzo de 2016, Sri Lanka se convertirá en el primer país completamente conectado a Internet a través del proyecto LON, desarrollado por Google. El objetivo es proporcionar acceso gratuito a la red vía un sistema de globos de gran altitud. Estos flotarán en la estratosfera al doble de la altura de las rutas aeronáuticas y por encima de los cambios de la atmósfera. Espectáculos Funense de agosto de 1967, nace el cantante Enrique Bumburi, vocalista del grupo Héroes del Silencio. Para más información ingresa a www.teleurban.tv Informaron para Teleurban, Giovanna Nieto y Eduardo Molina. Gracias a quienes muchas dueñas que borrar Para, 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 para Oh, déjame Que yo no tengo la culpa de ver si cae Es decir